Música 从来没有忘记你不断并想起 全人的爱的故事爱的闺蜜 那时一起乱离去不会怕变回你 天地小酸的爱情是你 啊 欢迎梦醒 只愿听到你的消息 初次见面就有你再见不欢喜 编织着爱的故事爱的闺蜜 盛开着一圈风里平地风过气 不尽小蜜蜜的美丽情真难逼 啊 独却也听 帮我夜梦回时 从来没有忘记你不断的相信 从来没有忘记你不断的相信 不断的故事爱的闺蜜 那时一起乱离去不会怕变回你 天地小蜜蜜 天地小蜜蜜的爱情是你 啊 欢迎梦醒 只愿听到你的消息 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 作词 李宗盛 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 就像是驊笑意躁 为了什么 总把头耳垂笑 默默地不说一句话 收akallen anxiety ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Jú menu al canal! 我溫过海上的雨 聞過天邊晚夏 何处是大海的邊緣 那里是天之涯 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hay en la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te gusta de ella? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!